algunos físicos cosmólogos y otros científicos no tienen problemas hoy en día en contemplar la posibilidad de que todos estemos viviendo dentro de una simulación computarizada algo así comparable a la famosa película de finales de los años 90 la matrix es por eso que hoy cat play talks te presenta siete vídeos que confirman que vivimos en una simulación número 7 estas imágenes fueron captadas en el año 2017 por unas cámaras de seguridad en ellas se ven a unos cuantos tras segundos circulando por el lugar hasta que de pronto una chica es azotada contra el suelo por una misteriosa fuerza aparentemente invisible número 6 en arizona estados unidos una persona logró captar el momento en el que una etapa de alcantarilla se movía sola el vídeo original fue subido por el canal es look rider con el título levitación de una etapa de alcantarillado número 5 en otras ocasiones hemos hablado de los autos que aparecen de la nada pero ahora te quiero presentar el mismo fenómeno pero a la inversa lo digo así porque en la siguiente grabación vemos claramente como un auto de color blanco desaparece literalmente frente a nuestros ojos número 4 el siguiente fenómeno extraño fue captado en londres inglaterra en dichas imágenes vemos como un sujeto se logra percatar de un curioso fenómeno en el que se puede ver aparentemente a dos soles en el mismo cielo a simple vista no se puede apreciar este hecho pero al momento de hacer un acercamiento lo podemos notar con claridad y no 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 número 3 durante un partido de fútbol se presentó una situación muy extraña para ser más específicos cuando uno de los jugadores realizó un tiro de esquina y que gracias a uno de sus compañeros anotó en el arco pero al momento de ver la repetición podemos notar claramente como el balón jamás entra en la portería y este parece simplemente aparecer dentro del arco no no es gol pero luego increíblemente por un acto de magia yo no 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 2.- Un muy curioso experimento tuvo lugar en el desierto. Los autores del video echaron el agua de una botella sobre la arena de un desierto. Y aunque no lo creas, este se convirtió prácticamente en hielo al instante, formando una pequeña montaña de hielo. Aunque también podemos notar que en el video se pueden ver otras formaciones similares que aún no se han derretido. Número 1 Los gatos son una herramienta de hielo. Una de las especies animales más fascinantes que existen, pero algunas conductas de estos pueden llegar a parecer muy extrañas y difíciles de comprender. Aunque en el video que te mostraré a continuación va incluso más allá de todo esto. En las imágenes podemos ver como un gato camina en un mismo sitio sin poder desplazarse. ¿Crees que la vida que conocemos no es más que una simulación? Pon la respuesta en los comentarios. También puedes poner de qué tema te gustaría que sea el próximo video. ¡Saludos y hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!